Bienvenidos a una edición más de MediNoticias, el noticiero con las cosas que usted no quiere saber. Hoy edición especial. Un español llamado Antonio Solá es asesor de imagen y especialista en campañas negativas y levantar popularidades por el suelo. Se le asocia mucho con personalidades políticas de la derecha española y latinoamericana, a los cuales ha podido no solamente levantarle la popularidad, sino hacerlo llegar al poder. Anteriormente trabajó con personalidades como José María Aznar en España, Felipe Calderón en México, Otto Pérez Molina en Guatemala y Álvaro Uribe en Colombia. Y no pudiste ayudar a Rodrigo Arias. Efectivamente, esta edición está destinada a hablar sobre la renuncia de Rodrigo Arias. ¿Será que su conciencia ya no está libre ni su espíritu sereno? ¿Será que ya no me puede ver más a los ojos de manera transparente y honrada como siempre lo ha hecho? La política así no me ilusiona. Renunciaste por falta de apoyo, falta de apoyo popular. ¿Cómo es posible eso? Si uno de los fuertes tuyos siempre fue tu carisma, tu don de gentes, tu humildad y tu capacidad para llevarte bien con la prensa. Que no tiene un noticiero, lo que tiene es una agencia de publicidad en contra del gobierno. Que no un noticiero amarillista, que más parece una agencia de publicidad en contra del gobierno. Nunca me gustó esa cara que te hicieron con Photoshop para verte más joven. ¡No! Yo te hubiera dejado como estabas. Con las bolsitas en los ojos, producto de las trasnochadas hasta medianoche, llamando al entonces ministro de seguridad José María Tijerino para lo que... para lo que sea que lo estabas llamando. Estoy seguro que no tuviste nada que ver en el hecho de que tus diputados de tu partido hayan intentado pasar una ley mordaza para amedrentar, intimidar y callar a la prensa. También estoy seguro que no tuviste nada que ver en el intento de destituir a Fernando Cruz como magistrado de la Sala Cuarta. No tiene nada que ver. Además, vos nunca has sido una persona rencorosa. Te conozco. Me pregunto qué pasará con los 17 diputados estos que te dieron la adhesión el pasado diciembre, ¿no? ¿Volverán a sus labores anteriores? Como por ejemplo, ¿qué tal María Ocampo? ¿Seguirá tratando de pasar leyes que desprotejan los bosques costeros para fortalecer su negocio turístico? Ah, y de paso insultar mujeres vía Facebook para luego decir que le hackearon el Facebook. ¿Qué me dicen de mi favorito, Fabio Molina, el galán? ¿Seguirá haciendo noticia porque lo mordió un perro? ¿Por seguir llamando chuchingas a los diputados y a la oposición por estar criticando la labor de Laura Chinchilla? ¿O seguirá dando mensajes bonitos y cosis por Navidad? La Navidad nos recuerda el nacimiento de Jesucristo porque es un sentimiento, un sentimiento de paz, de hermandad. Hay que saber hablar, tener hablada. Técnicamente son menos peligrosos cuando están alejados de la curul y dando adhesiones. Así que mejor, como diría nuestro corresponsal, Don Diego. Con tanta renuncia abrupta el PLN debería pensar cambiarse el nombre también, ¿no? ¿Qué tal pasar de llamarse Partido de Liberación Nacional a PRA? Partido Retiros Abruptos. Si lo dice rápido dice PRA, 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 PRA. Algo más acorde con su actual ideología, de hecho. Y la cosa no termina ahí porque el precandidato Fernando Berrocal, siguiendo el ejemplo de nuestro amigo ciclista estrella Antonio Álvarez de Santi, también se unió a la fila de personas deseosas de lustrarle los zapatos al alcaldeado Kines, Johnny Araya, que queda eventualmente como el único precandidato presidencial para el Partido de Liberación Nacional. Y es triste. Yo esperaba una competencia violenta, ¿no? Imagínense una cosa entre esos dos. El alcalde de San José durante más de 20 años, el responsable de la movida populista más tradicional de cada fin de año y amigo de todos los medios de comunicación versus el tipo de los clips y anuncitos de YouTube. Eso hubiera sido una contienda a muerte, ¿no crees? Pero no todo está perdido, Rodrigo. No, no todo. Puedes volver todavía dentro de unos años para las próximas elecciones. Tal vez no vos, tal vez no Oscar, sino alguien más. ¿Qué tal? ¿Qué tal un sobrino? Una cara joven, alguien relativamente desconocido, alguien que haya estado mucho tiempo afuera del país, alguien que podríamos traer de la embajada en el Vaticano. Decirle que se traiga su librito sobre el padre Piu y hacerle ver a toda la gente que el sobrinito este ya no escribe memorandos del miedo junto a Kevin Casas. No, ahora escribe libros sobre santos. ¿Qué mejor manera de ganarse la gente que diciendo que tenemos a un candidato muy bendecido? ¿Verdad que no es mala idea? Puede ser o esa o un astronauta. Este fue el segmento especial Medina y Noticias. Yo soy Medina y como ya sabrán, no pido disculpas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.